El sonido de las hojas 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 Gracias por esta invitación Y esto que decías Ricardo Para comenzar Es difícil a veces Unir Recopilar y también Relacionar A los autores A los artistas A los creadores de la provincia de Entre Ríos De diferentes puntos Y es un trabajo que venís haciendo hace largo Como hace largo rato Digamos como editor A través de una editorial De aquí de la provincia de Entre Ríos Que es Ediciones del CLE También a través de la experiencia Del Tren Zonal Sí, es una tarea Que uno se ha otorgado Que yo me he auto-otorgado Digamos en función de la necesidad De gestionar La edición y la circulación De los libros Es decir, cuando Uno va tomando conciencia De su propio acervo Y a su vez De esta herencia colectiva De la literatura escrita Porque también hay una fuerte corriente De literatura oral O de lengua oral De esa oralidad Tan rica Que no ha quedado Precisamente Con el debido registro Siempre se ha tendido a la obra De tal o cual escritor Pero de repente Esa escritura está permeada Constantemente Por los usos de la lengua popular La tradición oral Lo que va transmitiéndose De boca en boca Entonces yo a muy temprana edad Merced también Al influjo de la guitarra Y del canto Fui prestando oídos Atención A esa literatura oral De nuestra provincia Que no fue muy bien atendida Es más Todavía no hay una crítica Certera Profunda Rica Digamos Una justa apreciación De los valores literarios De esa literatura oral Quizás porque mucho se ha perdido O quizás porque falta también Digamos Sustancia científica Como para poder Avanzar sobre eso Pero por otro lado Bueno La inquietud de colaborar En la difusión de los libros Tomar como profesión La de ser editor de libros Y editar Una revista Desde hace 32 años Que es la revista El Tren Zonal Que ya es una revista Podemos decir Histórica En la provincia Y en el caso De tu poesía Ricardo No solamente Estás vinculado A la entrerrianía A esta palabra tan bella A este concepto tan bello A la tierra A nuestra gente Sino que también A conflictos Como decías recién Conflictos que tienen que ver Con situaciones ambientales Totalmente actuales Vigentes Es decir Es una poesía Comprometida Con el tiempo de ahora Que nos toca vivir Te involucrás Con problemáticas Como los agrotóxicos Como el daño al ambiente Las comunidades Que tratan de resistir Las fumigaciones Los animales La fauna Nuestra flora Que se ve dañada Afectada por esta problemática No le es capaz A la problemática Para nada Porque incluso Hay un libro Muy específico Que es La perdiz que mató Monsanto Ese libro Que yo edité En el año 2015 Este Precisamente Da vuelta Al discurso De la provincia bucólica Que teníamos De la provincia De ensoñación De las plácidas Lomadas Entre rianas De todo aquello Que se pintaba Como una postal Para el turismo Y eso iba acompañado Por músicas livianas Y por coplas livianas Este Eso digamos Tiene el contraste Brutal De lo que estamos viviendo De la realidad Que estamos viviendo Entonces darse Dar digamos Los sentidos Sobre esa realidad Implica también Una posición crítica Y un asumir También La cuestión Fundamental Del ser humano Que Es la piedad Fundamentalmente La piedad Y el sentido De la confraternidad Y la solidaridad Es decir Solidaridad Fraternidad La piedad No son Conceptos abstractos No son sustantivos abstractos Son actitudes Y esas actitudes Van más allá Del discurso poético La poesía Capta un fragmento De eso Pero siempre La realidad Excede la poesía Siempre De ahí Que hay un escritor Que se crea Que con su palabra Puede dar vuelta El mundo Es un sueño Digamos Es una apariencia Uno es apenas Un intérprete Un traductor De algunas impresiones Y si En lo que uno va Adquiriendo conciencia Es sobre el lenguaje Que ese es otro territorio La construcción De un lenguaje Pero Está el que Y el como La construcción Del lenguaje Es el como Los argumentos Los motivos Las razones De esa escritura Es el que El que Excede Lo literario Tiene que ver Con lo sociológico Con lo ambiental Con lo territorial Con la lucha Por la igualdad De género Viene con un montón De connotaciones Y con una cuestión De reclamos históricos Ancestrales También Tenemos cuestiones Que nosotros No resolvimos El 9 de julio De 1816 Que es el tema De la autodeterminación Siempre fuimos Un país Tutelado Por los imperios Y seguimos Siendo un país Tutelado Por los grandes Intereses Internacionales Y en esto Del como Ricardo Tu trabajo Tu obra Tiene la particularidad De que la interpretas También a partir De la música Del acompañamiento De la guitarra Le das Un Un resignificado A esto que Decías hoy De rescatar La tradición oral Lo publicas Pero también Lo interpretas Sobre escenarios También es otra faceta Tuya Es otra faceta Y no va En mengua No va en menos Digamos No es que la guitarra La poesía va acá Y la guitarra va atrás Van juntos Es tu compañera De viaje Es mi compañera De vida Y mi compañera De vida Digamos Significa La otra voz La otra voz Que se complementa Con mi voz La guitarra Que me afinó El oído Para abordar La palabra Para abordar La eufonía De las palabras La cadencia De las palabras La acentuación La musicalidad Del lenguaje Poesía Es música Y significado ¿Quieres compartirnos Un poco de tu arte? Si, como no En el año 1986 Yo publiqué el libro El sonido del hombre Y en ese libro de poemas Un poema que se llama ¿Para qué sirve una guitarra? ¿Para qué sirve una guitarra? Sirve como sirve un caballo Para cruzar el desierto O un caballo de madera Más precisamente Que usa la calecita del hombre Para ilusionar a un niño Sirve la guitarra Por algo vive En la carne del pueblo Por su tamaño humano De beso compartido Una guitarra es como Una volanta del espíritu La he visto, por ejemplo En el descanso del obrero Cuando no sobra Ni aliento para la palabra Una guitarra Levanta lo que ha quedado Por el suelo La he visto madera De cadera al aire En estaciones anónimas Caída de canto Entre regresos Y partidas Una guitarra suele ser El único decoro Del desamparo La guitarra sirve Y cuando se la ama Es como un bastón de ciego Blanco palo Con ojos Sirve como sirve Un carro Para una mudanza diaria Como un molino Como un molino Para el agua del sueño Como una casa Con patios interiores Para el aire pasado Como un libro Para leerlo Con los dedos Sirve como sirve Una noche Para mirar Las estrellas ¿Para qué sirve Una guitarra? Yo sé que sirve Para que el sonido Del hombre Suene más bello Muchas gracias Ricardo Gracias por compartir esto Con todos nosotros Y bueno justamente Para finalizar Un poco hablando sobre Este libro Ricardo Maldonado Poemas Que recopila Siete libros De poesía tuya Este es un libro Del 2019 Publicado por ediciones Del CLE Y que reúne Digamos Gran parte de tu obra Pero en realidad Tu obra es mucho más amplia Hay otros libros También de poesía Y además de discos También Por supuesto Discos Este Y un libro Que se llama Voz varia Que reúne Gran parte De la obra mía Es una obra De volumen De setecientos Y pico de páginas ¿No? Y este libro Que sí Tiene Una selección Exclusivamente Dedicado Al ámbito universitario A la gente Que le importe Leer en profundidad La poesía Digamos Este Si querés Puedo leer Del libro Algún poema Bueno Compartimos un fragmento Si querés Un fragmento Barbo Ahí está Donde cae Por ejemplo Voy a tomar Un poema De este libro Que se llama La mudanza Y de este libro Que edité En el año 2003 La mudanza Ya enseguida Vamos a buscar Un poemilla Un poema Es el primer libro Que yo edito Con poesía En prosa O prosa poética ¿No? Así que este Bueno Para mí Es muy importante Esta obra Lo que se dio vuelta Lo que se dio vuelta Y se puso a mirar La tentación De la tarde Un claro velamen Soplado Por segundos Sus piernas Largas Entre los cardales Y el centro Todo de plata De la perdiz Con un pequeño orificio Para el silbo Emocional Lo que perdonó Al paso Sin saber Lo que perdona Tanta barbarie Lastimándole La boca Lo que se puso A entonar Un estilo Mientras Desencillaba De memoria En la tapera Donde siempre aparece El que cuenta Con los dedos Las vértebras Justas De una décima Lo que florido Fue tocado En el hombro Por esas varas Cuando alumbra De costado La sorpresa Cuando vuelan Los primeros sombreros De la sombra mora Y siempre a estas horas Estaré volviendo A Galarza Muchas gracias Ricardo Gracias por venir Dos orillas Vi desfilar Las variaciones Del poema Por la orilla opuesta Vi alejarse La orilla Opuesta Como un continente Que se oculta De este lado Lavaron mosquitos En el arroyo Por acá quedó Un tacho De veneno Entre los pastos Jugaron a las escondidas Los brillos Por no ver La barbarie impune Por la orilla Opuesta Abrieron y cerraron Tranqueras Los chiviros En la claridad Pasaron unas vacas Lecheras Unos caballos Impiones Y un perro Criado a interperie Invadió El reino Del cuí Temprano El agua Tenía mojarras Como niños Por lo bajo Ahora aprende De una quietud Que da pavor Vino derecho La máquina fumigadora A apagar La resaca Del infierno En la íntima Corriente adolescente Del arroyo Donde antes Los días Tantas veces Se bañaron Donde a manos llenas Los dioses Hicieron llover peces Donde los fuegos De misunga Quemaron Quemaron Calderitas De la lata De dulce De duraznos Mañana tendremos Un nuevo coche Fúnebre Con nombre De arroyo Y a nadie Se le hará culpable De esa desaparición Forzada Habrá que esperar Entonces Miles de años Para otra Encarnadura La orilla puesta Del poema Cada vez Cada tanto Cada vez Más lejos Se corre Y pierde timbres Como dientes De leche Hoy casi no escucho El contrapunto Del arroyo Que mentaba El poema Enamorado De él No puedo comparar Porque no hago pie No hay gajos Para agarrarse En lo cierto Los motivos De asombro Se desvanecen Algo pasó Y no es cuestión De moda literaria Sino de ausencias secas De cuerpo ausente De ausente Sin aviso Este poema Integra El libro Ricardo Maldonado Poemas De ediciones del CLE Y para finalizar Este episodio Les quería compartir Otros dos libros Otras dos recomendaciones El primero es Amaro Villanueva Su autor Y el libro se llama El arte de cebar El lenguaje del mate Este libro Publicado por La editorial De la universidad De Entre Ríos Conjuntamente Con la editorial De la universidad Nacional del litoral Integra la colección El país del sauce Y es una obra clásica De Amaro Villanueva Nacido en la ciudad De Gualeguay Entre Riano Que Ha tomado Un trabajo Muy grande De explorar De conocer De narrar De detallar Grandes aspectos Y muchos detalles Sobre la cultura Del mate Sobre como se ceba Sobre como Nuestra sociedad Y nuestra cultura Remite a montón De aspectos Diferentes En torno Al mate Y que Es una obra clásica Que reeditó La universidad Y que se puede Compartir Y seguir leyendo Y por otra parte Brevísimo tratado Sobre las malezas Que es un poemario De Daniel Luis De La Suana De la ciudad De Villahuay También del centro De la provincia De Entre Ríos Y que fue publicado Conjuntamente Entre editorial Water Y ediciones De la universidad Nacional del litoral Dos Obras También de autores Del centro De la provincia De Entre Ríos Que les queríamos Compartir Y nos reencontramos En el próximo episodio Del sonido De las hojas De las hojas Y nos reencontramos ¡Gracias! ¡Gracias!